Hola, ¿cómo están, amigones? Yo soy Milham y están en el canal de Milham Plays y han leído el título correctamente, así que, ¿qué tal si vamos a vlogs de una? Y, pues, nada, antes de proseguir, ya saben, hashtag MilhamOpAwakeningNFC y, pues, ok, vamos a ir a pelear afuera un ratito, ¿dónde está? Ojo, ojo, una pelea muy potente allí, vamos, vamos, ¡RU!